la señal permanentemente. Vamos a escuchar a ver a José Luis. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, buenas noches. Esteban, Elías, un gusto saludarles, saludarles también a su audiencia, que nos esté escuchando en este momento. Bueno, partiendo de la evidencia histórica, que es evidente en este caso, tenemos pues de que la realidad de los hechos es que no se produce una fundación el 22 de noviembre de 1841, como se afirma en la documentación oficial, porque ahora ya estamos hablando de una historia oficial que ya tiene una data de 10 años. Desde hace 10 años, la historia oficial, ¿qué es lo que nos dice? Que el 22 de noviembre de 1841, Manuel Rodríguez Magariño llega a la zona de Yacuiba, en este caso, y realiza el hecho fundacional, o sea, el acto de fundación de la ciudad de Yacuiba, o de la villa de Yacuiba, o del pueblo de Yacuiba, ¿no? Esta historia oficial empieza a generarse a través de la emisión de ordenanzas municipales, ¿no? Que declaran, por un lado, día de reconocimiento y regocibo general con suspensión de actividades, la fecha exacta del 22 de noviembre de todos los años. Estas son las resoluciones municipales 063-2010 y las 069-2010, ¿no? Ahora, ¿qué es lo malo en este asunto? De que al perpetuar esta historia oficial, lo que se está haciendo es transmitir un concepto erróneo a la población, en este caso, por ejemplo, a las nuevas generaciones, ¿no? Lo que se les está haciendo es mentirles desde una posición oficial, porque eso es lo que se hace al generar una historia oficial, en este caso, el gobierno municipal, el gobierno regional, que igual se adhiera a este tipo de celebraciones, a la asamblea regional, los entes máximos de decisión gubernativa de la región del Chaco Tarijeño, empiezan a perpetuar, a repetir, a replicar este asunto, ¿no? Pero ahora, ¿esto está mal? Obviamente que sí, pero lo peor de todo es que no se respete ni la documentación oficial, porque existe una documentación oficial. Por entonces, la alcaldía municipal de Yacuiba, el año 73, emitió un documento oficial, que es el de la Comisión de Asuntos Históricos, en la cual se indica, entre sus conclusiones, que no existe una fecha de fundación. Sin embargo, la versión nueva, la versión historiada nueva, o fantasiada, les podría decir, la versión fantasiada por las autoridades políticas de la región, del municipio, es que sí existe esta fecha mágica de fundación. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede el 22 de noviembre para decir, no, no puede ser posible que Manuel Rodríguez Magariño haya fundado la ciudad de Yacuiba? Manuel Rodríguez Magariño, debemos recordar, que hace unos días atrás, se conmemoraba el día del himno nacional, que se recuerda también en conmemoración a la batalla de Ingabi, que se produce al comienzo de la administración de José Vallivian como presidente de Bolivia. Y resulta que en este proceso de la batalla de Ingabi, que además es trascendental para la historia boliviana, porque no nos podemos olvidar, que el 18 de noviembre de 1841, cuando se produce esta gesta, este hecho histórico, también se debatía la continuidad del Estado, de la República como tal. Pónganse el caso, si el ejército peruano ganaba la batalla de Ingabi, entonces ya no existiría Bolivia. Conforme la batalla se desarrolla, en esta batalla interviene Manuel Rodríguez Magariño, concluye la batalla con la victoria boliviana, el ejército boliviano no se detiene ahí, o sea, no se concentra en ah, bueno, hemos ganado la batalla y pare de contar, sino que avanza en el territorio peruano y el 22 de noviembre, el 22 de noviembre de 1841, el día mágico en el cual se señala como fecha fundacional de Iacuiba, pues Manuel Rodríguez Magariño se encontraba en ese momento en la ciudad de Tacna, Perú, o sea, camino a Tacna, todavía no había llegado, pero ya estaba camino a Tacna, ¿no? No nos olvidemos que la conclusión después de esta batalla de Ingabi es que el ejército peruano derrotado debe retroceder hacia su territorio y el ejército boliviano ocupará los territorios del sur de Perú, ¿no? Y el 9 de diciembre, el 9 de diciembre de 1841, el coronel, por entonces era coronel Manuel Rodríguez Magariño, ocupa por fin la ciudad de Tacna, ¿no? Y, perdón, ocupa la ciudad de Arica, ¿no? Eso es en el sur de Perú, ¿no? Y en este hecho estamos hablando de un proceso, pues, o perdón, de una distancia enorme entre lo que es el sur de Perú, Tacna, Arica, la región Tarpacato, todo el sur peruano en aquel momento, no nos olvidemos que Perú llegaba hasta los territorios que después estarían arrebatados por Chile. Y en la zona del continente Iacuiba o la zona geográfica, no sé cuánto Iacuiba, estamos hablando de aproximadamente más de 2.000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, si hay más de 2.000 kilómetros de distancia entre un territorio y el otro, entre un punto geográfico y el otro, esta persona no puede estar en los dos lugares al mismo tiempo, ¿no? O sea, no se puede producir, no se puede dar en todo caso el hecho de que él llegue a un lugar determinado en el continente y posteriormente se ubique en otro punto del continente realizando lo que en este caso es este acto fundacional, ¿no? En ese sentido, está mal dicho, ¿no? O está mal, o se muere completamente mal y equivocado las autoridades del municipio de Iacuiba al pregonar, ¿no? Porque es lo que hacen, al pregonar la fecha fundacional de Iacuiba después del 22 de noviembre de 1841, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, conforme se va avanzando en el tiempo, ya estamos hablando de 10 años, ¿no? Desde el momento en que inicia esta historia oficial, lo que está haciendo es que determinado momento, con la fuerza de la costumbre de la tradición, se va a terminar asimilando como tal, o sea, nadie ya lo va a cuestionar. Fíjate vos, Esteban, que hace 10 años atrás, cuando esta iniciativa de conmemorar el aniversario de Iacuiba se estaba iniciando, nadie lo reconocía como tal, es decir, afuera de las autoridades ejecutivas, municipales, legislativas, en aquel momento del consejo municipal, nadie más lo consideraba como tal, es decir, no existía una asimilación por parte de la población de esta fecha. Pero conforme los feriados se están produciendo, ¿no? Porque estamos hablando aquí de que se declara día de regocijo, y eso significa feriado, entonces pues va imponiendo una propaganda sobre el hecho, ¿no? Y esta propaganda sobre el hecho, lo que está haciendo es perpetuar una mentira. En este caso, esta mentira es la historia oficial, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Coincido plenamente con la información que indicaba también Elias Bacaflor, a quien saludó desde Iacuiba, que él también está convencido de que la fecha de fundación no es, pues, el 22 de noviembre de 1800 continuo, porque no existe para esa fecha exacta lo que vendría a ser el registro oficial de un acto oficial de fundación, todos los demás elementos que sirvan, bueno, que se producen, ¿no? En un hecho fundacional de este tipo, ¿no? Pero retornando a la versión oficial de la historia, o bueno, en este caso a los hechos concretos de la historia, es abundante, por demás de abundante, la documentación que indica, por un lado, la presencia de margariños en otro lugar del país, ¿no? Y por el otro, y por el otro, este, la cuestión esta de que en esta zona del país, en este preciso momento, te hablo, y hay que visualizarlo, hay que ponerse en el escenario, la década del 40, comienzo la década del 40, del siglo XIX, en la región del Chacuta Arigeño, pues, en este momento, estas zonas que estaban al norte del Itiurú, del Itiurú es un río que se encuentra, cruzas la frontera, cruzas el puente internacional, avanzas hacia el sur, y vas a encontrar un río que se denomina Itiurú, bueno, esta zona era propiedad de los caciques del Chanés, de la zona del Itiurú, a quienes posteriormente, porque margariños sí llega hasta esta región del Chaco, como lo indicaba también Bacaflor, sí llega a esta región del Chaco, funda Caizan, ¿no? Que es un asentamiento que se encuentra al norte de la ciudad de Yacuiba, funda Caizan, en el Valle de Caizan, desaloja a los Tobas, porque los Tobas son originarios del Valle de Caizan, ¿no? Desde esa región, desde ese punto geográfico del departamento, es que realizaban o iniciaban todas y cada una de sus correrías a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿no? O principios del siglo XIX. Y una vez que margariños llega a esta región, que no debemos olvidar, sí llega, o sea, no es que no llega, sí llega, él es designado prefecto del departamento de Tarija, él es designado prefecto del departamento de Tarija, pero no sucede eso el año 1841, ¿no? Esto sucederá el año 1842, un año después, ¿no? Un año después, según la documentación oficial que se encuentra registrada en la Gaceta Oficial, en los archivos del Anuario Administrativo de la República de Bolivia, Manuel Rodríguez Magariño llega a la región, ¿no? Estamos hablando de casi una década más, perdón, estamos hablando de casi un año después de producir la Batalla de Ingán. Pero no será hasta 1843, ¿no? De acuerdo a la documentación oficial, y existe, por ejemplo, en esta documentación, bastante documentación, por ejemplo, el historiador Agroos define o menciona una parte de la correspondencia de lo que le emite el mismo presidente Vallivian, porque no olviden que Vallivian ya es presidente, a Manuel Rodríguez Magariño para recomendarle cómo debe desarrollar el proceso de inicio de exploración de la región del Chaco por la zona del Pico Mayo. Bueno, el prefecto Magariño tiene una importancia trascendental en la historia tarigeña de la primera mitad del siglo XX, del siglo XIX, perdón, porque él realiza la expedición al Chaco por el Pico Mayo. Después de él, se desarrollaron otros intentos, otras incursiones por la zona, de Vaníbalo y de otros más, sin el mismo éxito, ni tampoco la misma profundidad de avance, porque tampoco cumple los objetivos de San Magariño, no logrará llegar hasta el objetivo que se le había encomendado, que era remontar todo el curso del río Pico Mayo, que se creía navegable, ¿no? Que se creía navegable. Ahora bien, según varios historiadores, entre ellos Díaz Arguedas, que publica una biografía de Manuel López Magariño en el año 1929, él es un historiador reconocido por el aporte bibliográfico que realiza, historiográfico que realiza de las biografías del generalato boliviano, de los generales bolivianos, que tuvieron relevancia a lo largo del siglo XIX, ¿no? A comienzos del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, publicará una obra, ¿no? Y en esa obra cita, pues, un breve esbozo de lo que es la vida de Manuel López Magariño, señalando, pues, lo que significó en su periodo como prefecto del departamento de Terija, el avance sobre la región del Chaco, ¿no? Pero es evidente, ¿no? De que cuando Magariño llega a la región, en 1843, también se producen otros hechos, ¿no? Entre estos hechos que se producen, porque, y aquí es muy abundante también la información, y debemos, Ramón, utilizar para ello el corpus documental, que es un trabajo muy importante de paleográfico del siglo XX boliviano, en el cual se recopila la documentación administrativa, cartas, documentos, informes, en un fondo prefectural, existentes en el fondo prefectural, en los archivos de la prefectura de Terija, y esta documentación que en la década del 80 del siglo XX es recopilada en un compendio que se denomina el corpus documental, nos permite conocer, entre otras cosas, de que Manuel López Magariño, como prefecto del departamento de Terija, en el año de 1843, pues reconoce, en este caso, a los caciques de Chané y otros de la zona de Tijurú, ¿no? Y este hecho se da, ¿por qué? Porque no debemos olvidar que años antes, en la zona de Itao, mediante una ley igual de la república, se les premia a los indígenas que participaron de las guerras de la confederación, otorgándoles el derecho sobre su tierra. ¿Y qué pasa entonces? Que cuando Magariño, en 1843, llega a esta región, pues los caciques de Tijurú, o el pueblo chané, se ofrece para poder apoyarle en su guerra contra los tobas, ¿no? Y al ofrecerse el apoyo a la guerra de los tobas, lo hace a cambio de qué? De que se les reconozca el derecho sobre sus territorios, ¿no? Y este reconocimiento se sigue dando incluso hasta en la documentación oficial, o sea, de que el Estado reconozca a los caciques, o reconozca gratificaciones a los caciques, hasta en el mismo presupuesto del Estado, porque no nos olvidemos de que estas cuestiones de entregar reconocimientos, de hacer dávidas, de hacer esto, al final terminan, pues, formando parte de la documentación oficial, ¿no? En el archivo, ¿no?, de la colección oficial de leyes, decretos y órdenes y resoluciones supremas a la República de Bolivia del año 1850, por ejemplo, se indica que se den una gratificación anual, o sea, se presupuesta una gratificación anual de 100 pesos bolivianos de la época, ¿no?, para los caciques de la zona, ¿no? ¿Y para qué son estas gratificaciones? Justamente, pues, para que continúen apoyando en sus correrías que tienen, porque son pueblos aliados, ¿no? Son pueblos destinados a apoyarles en sus luchas en la frontera, y esta es la zona de la frontera, no nos olvidemos que esta era la zona más avanzada de la provincia de Salinas, en aquel momento la región del Chaco, en esta zona del Chaco, era parte de la provincia de Salinas, que antes de ser provincial, o sea, no nos olvidemos que el Chaco se confundió en una provincia recién de 1876, ¿no? En fin, el punto aquí es de que Manuel Rodríguez Magariño sí llega a la región del Chaco, no es que no llegue, sí llega, pero eso no se produce en 1841, ni tampoco se produce la fundación de Yacuiba, el 22 de noviembre de 1841, porque el 22 de noviembre de 1841, el supuesto fundador de Yacuiba está a 2.000 kilómetros de distancia, y está documentado, existe la documentación histórica, las pruebas históricas, que demuestran que se encuentra a más de 2.000 kilómetros de distancia, y al encontrarse a más de 2.000 kilómetros de distancia, es imposible que esto se pueda desarrollar, que se pueda realizar esta incursión o este acto fundacional, sin embargo, reitero aquí, reitero aquí, que al final lo que sucede es que lamentablemente la historia oficial o lo que viene a ser la historia oficial no termina queriendo imponer una versión de los hechos, una versión de los hechos que es errónea, ¿no? Pero, y esta versión de los hechos sin ninguna fundamentación histórica real, se mantiene con el paso sucedáneo del tiempo, ¿no? O sea, va a llegar un momento, va a llegar un momento, ya estamos hablando acá de que han pasado 10 años, va a llegar un momento en que esto va a ser completa y absolutamente oficial, que ya nadie lo va a cuestionar, que nadie va a decir, no, es imposible que el 21 de junio no se haya fundado ya fue, yo lo celebro, digamos, ¿no? Y no es que en este espacio de tiempo nunca se haya dicho que la fecha está mal, en muchos años, durante varios años, se ha enviado documentación al Consejo Municipal, se le ha indicado al Consejo Municipal de que la fecha de fundación está mal, ¿no? Sin embargo, el Consejo Municipal hace la vista gorda tanto a la anterior legislatura, la de, eh, que concluyó su mandato en el año 2015, como la legislatura que inició, la legislatura municipal que inicia en el 2015, ¿no? Los concejales, el Consejo Municipal prefieren no tomárselo en serio del trabajo de investigar bien antes de emitir normativas municipales, ¿no? Y eso está mal, porque esta cuestión fundacional es muy importante, no es que no se produce el hecho fundacional, es más, eh, toda la documentación historiográfica nos puede llevar al punto en el cual sí puede existir la Fundación de ya que iba, pero que esta se produce posterior a la salida de Manuel Rodríguez Magariño del ejercicio de su función prefectural. Retrocedo en lo que iba diciendo en su momento y reitero, ¿no? De que al llegar Magariño se produce esto de premios a indígenas, de indígenas que se vuelven aliados del ejército boliviano, del Estado boliviano, la República Bolivia, en su guerra que tienen contra el pueblo todo. Y entre el ejército boliviano que llega hasta la región pues también se producen hechos como que había militares que no disponían de territorios propios y empiezan a hacer lo que viene a ser la ocupación forzada de tierra se podría se podría decir, ¿no? En este sentido ¿no? Tenemos que que remontar por ejemplo al decreto al decreto supremo del 14 de abril de 1842 el decreto del 14 de abril de 1844 señala específicamente ¿no? Pero por entonces Agarillo y Honora ni siquiera prefectos del departamento se señalan los terrenos baldíos y sobrantes terrenos baldíos y sobrantes de los departamentos de Santa Cruz Elben y Tarija las fronteras de Chuquisaca Misiones y Colonias en el de la Paz y las montañas de Espíritu Santo y Paragli en el de Cochabamba para la distribución de topos de tierra que se adjudicasen en adelante a los en adelante se adjudiquen en adelante o sea a partir del 14 de abril de 1844 a los individuos de tropa que habiendo cumplido el tiempo de su servicio o sea que se encuentren en una región determinada por ejemplo de esta zona del Chaco hubieran cumplido su servicio y obtengan esta gracia es decir el reconocimiento que se generan y obviamente este tipo de reconocimiento no era pues a la tropa a rala no era a ciertos niveles de la comandancia en primera instancia ¿no? y que es lo que significa esto entre los argumentos si vos revisas las ordenanzas municipales en este caso las ordenanzas municipales la 063 y 069-2010 lo que vos ves o lo que se ve ahí como evidencia es en base al decreto supremo de 22 de noviembre de 1841 se funda la ciudad de Yacuyá o sea esta resolución municipal o estos instrumentos normativos municipales estas dos ordenanzas y las posteriores porque después también surgen otros instrumentos normativos hay una ley municipal incluso estos instrumentos que van estableciendo esta historia oficial se basan o parten de este supuesto decreto del 22 de noviembre de 1841 ahora ¿qué dice el decreto del 22 de noviembre de 1841? dice ¿se distribuirá en territorio? sí pero ¿de dónde está hablando? el decreto del 22 de noviembre de 1841 y hay que ponerse en el contexto está hablando del oriente de Bolivia es decir es un decreto supremo que habla sobre los territorios del actual departamento del Beni es decir nosotros nos estaríamos basando o en este caso las autoridades los concejales que emitieron en su momento esta ordenanza municipal se basaban en un decreto un decreto supremo nacional del 22 de noviembre de 1841 que no habla sobre el Chaco que no habla de Yacuiba para ser más específicos y que su espíritu en la norma está relacionada con el poblamiento de los territorios del Beni y el Beni pues no tiene nada que ver con el Chaco pero lamentablemente lamentablemente las autoridades no hacen nada para corregir estos errores y al no hacer nada para corregir estos errores bueno se van produciendo esto que te mencionaba hace un momento es la perpetuación porque como te digo estamos hablando ya aquí de un espacio de 10 años se va cometiendo una perpetuación en el tiempo de un hecho que en realidad está mal que es erróneo que no corresponde y que significaría con el paso de más años que ya también se va a volver incuestionable porque la gente no va en ningún momento a decir no, es que se basan para decir que no existe es como si hoy por hoy dijéramos que Bolivia no se funda en el 6 de agosto de 1825 pero obviamente la fundación de Bolivia del 6 de agosto de 1825 tiene una fundamentación historiográfica adecuada existen los documentos que determinan por qué se funda el 22 de agosto de 1825 la en este caso de la República Boliviana pero en el caso particular no tenemos este este hecho no este hecho que lamentablemente reitero se produce pues este fenómeno y desgraciadamente esto debería ser un objeto de que las autoridades acudan a las fuentes correctas de investigación histórica porque esto no es que vamos a inventar una panacea existen metodologías de investigación existen instrumentos para desarrollar estas investigaciones es encomiable el trabajo que realiza la Comisión Investigadora de Asuntos Históricos de 1843 la Comisión Investigadora de Asuntos Históricos de 1973 que investiga esta etapa de la historia de la historia del Chaco de la historia de Yacuiba que se produce en la década del 40 del siglo XIX pero que esta comisión concluye en sus documentos oficiales en su informe oficial señalando que no se podía determinar la fecha exacta de la fundación obviamente la comisión también argumenta por qué es que no se puede determinar la fecha por los problemas que tuvo en el desarrollo de su investigación etcétera etcétera pero yo creo que ese fue el único momento de la historia de Yacuiba que desde la institucionalidad desde la alcaldía municipal se lo tomó con seriedad el asunto en aquel momento se encontraba el alcalde municipal el profesor Ciro Sosa y él decide junto con Juan Castillo junto con otros otros investigadores o con otras personalidades que eran el doctor Ariel Bejarano el profesor José Centeno el profesor Raul Anteo Bolívar y el señor Juan Castillo que se debía conformar esta comisión para investigar investigar y dilucidar esta cuestión sobre la fundación de Yacuiba obviamente esta comisión no es que tampoco uno descubre nada al final termina estableciendo que la fecha de fundación de la provincia era el 12 de agosto de 1876 pero esta comisión chocó con varios problemas recordemos que por ejemplo en aquel momento cuando ellos visitan los archivos de la prefectura estos se encontraban desordenados estamos hablando de 1973 hay que ponerse en el contexto los archivos de la prefectura estaban desordenados no estaban clasificados reitero cuando yo mencionaba hace un momento el Corpus Documental como uno de los trabajos más importantes de recopilación paleográfica que se hayan hecho en el siglo XX de lo que era la historia tarijeña esto no se producía hasta la década del 80 estamos hablando que faltaban 10 años para que se inicie el trabajo de ordenar estos documentos que se encontraban en la prefectura de Tarija y por el otro lado visitan otros puntos referenciales otros espacios de referencia pero no pueden determinar esta fecha de fundación estoy seguro que si ellos hubiesen hecho el trabajo en 1980 hubiesen descubierto que los archivos hubiesen podido encontrar mayor documentación un poco más ordenada para desarrollar su trabajo sin embargo la cuestión aquí es que este decreto del 22 de noviembre que es la base es el el pilar fundamental en el que se basa toda la toda la historia oficial en este momento es que está inspirado o que está o tiene un espíritu que habla de lo que es el oriente boliviano en este caso la colonización de la región del Chaco tarijeño y estoy aunque estoy retornando al mismo punto y estoy quizás dando vueltas en el asunto es porque es importante hacer énfasis en este hecho no debemos olvidar que en 1832 cuando se produce la división administrativa del departamento tarija se menciona la frontera de tarija cuando hablamos de la frontera de tarija estamos hablando de lo que son los territorios del Chaco tarijeño de lo que ahora es el Chaco tarijeño y es lamentable reitero es muy lamentable que en este espacio de tiempo estamos hablando de 10 largos años que se ha intentado por todos los medios a través de la propaganda oficial a través del hecho oficial porque miren si este año no hubiese pandemia si este año no hubiera pandemia que es lo que estaría haciendo estaríamos a horas de que el 22 de noviembre se desarrolle un desfile cívico las instituciones participen que los niños vayan que los estudiantes se acudan un desfile cívico y que ahí se repita una y otra vez en el discurso oficial a las autoridades alcaldes concejales y otros repetir 22 de noviembre 1841 se funda Yacuyo y eso está mal está mal porque no se puede jugar así con la historia porque estamos hablando de que no es algo que se está argumentando por un lado correctamente no existe la documentación necesaria para que se argumente que el 22 de noviembre del 41 se funda en la ciudad de Yacuyo y sobre todo que se pueda decir o no intentar a estas alturas del siglo 21 un trabajo de investigación adecuado más aún cuando te reitero la fundación si se pudo haber producido pero no se produce el 41 quizás el problema cuando se desarrolla el proceso investigativo del 73 es que se concentran en buscar información del año 41 cuando tendrían que haber buscado información del año 43 porque en 1843 cuando Madriño se retira de la región del Chaco Tarijeño si se pudo haber producido este hecho fundacional es más existen ciertos documentos ciertos antecedentes históricos mencionados por varios historiadores que hablan de por ejemplo la posibilidad de que la región del Chaco o que en este caso la ciudad de Yacuyo si se hubiese fundado pero no en esa fecha que se publicaba sino posteriormente pero que estos no están siendo debidamente utilizados eso sería lo que si es cierto es que Madriño funda Caixa que funda Caixa que la funda expulsando al pueblo Toba que es originario del Valle de Caixa que llegará hasta las riberas del Pico Mayo que todo esto sucede en la década del 40 del siglo XIX pero que no es el fundador de la ciudad de Yacuyo para empezar que no es el fundador eso es muy importante que no es el fundador de la ciudad de Yacuyo y que si se pretendía porque creo que esa fue la gran explicación que se pretendía utilizar el decreto supremo el 22 de noviembre de 1841 porque se decía es que no hay otro documento que mencione que se repartirá los territorios del Chaco si lo hay es el decreto supremo el 14 de abril de 1844 el decreto del 14 de abril de 1844 te dice repartanse los territorios baldíos de la frontera de Tarija o sea del Chaco de Yacuyo de toda esta región se podría decir una hipótesis y por qué no se usa ese decreto por qué se prefiere usar el otro lo que pasa es que a veces hay la necesidad de los políticos de unir su nombre con ciertas cosas y en este caso yo pienso que se tomó muy a la ligera este tema con el objetivo de poder pregonar nosotros o nosotros hemos institucionalizado la fundación de Yacuyo ese yo creo que sería el gran problema gracias ok gracias José Luis muchas gracias qué opina usted estimado Elías Bacablón ojalá que ya hayamos mejorado la señal la conexión con Tarija bueno antes de nada un saludo a José Luis un cariño en definitiva yo mantengo la posición que se conoce al inicio de la entrevista Yacuyo no se fundó el 22 de noviembre de 1844 el primer fortín el primer fortín de los tres que fundó Magariño ese año 1840 tiene que ver con Chimeo Rupayu y Caiza por lo tanto una cosa es que un fortín militar y otra cosa es una misión franciscana por lo tanto coincido plenamente con José Luis ha sido muy muy amplio en su investigación y reitero lo que decía al inicio eh que Yacuyo no se fundó el 22 de noviembre de 1841 hay documentación hay documentación eh José Luis mencionaba el decreto del 22 de de noviembre de 1841 lo tengo a mano y este documento original se encuentra en mi oficina en el archivo histórico de Tarifa donde obviamente todo aquello y cerrando el círculo eh no se fundó Yacuyo el 22 de noviembre de 1841 no en todo caso Esteban sugiero consultando con José Luis de poder hacer esta charla vía Zoom porque es más 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 dúctil más fácil más amigable el próximo día domingo 22 de noviembre ahora 10 de la mañana para que puedas transmitir por además con alguna radio de Yacuyo porque todas las preocupaciones que tiene José Luis la la tengo en lo personal porque este caso estamos hablando de tres municipios que están dando fechas a sus hechos fundacionales reitero Caraparí que no es la fecha correcta en agosto y Bermejo también en agosto de mil ochocientos de mil ochocientos veinticuatro se ha coincido plenamente con José Luis bien este voy a lógica vamos a suspender acá porque me parece muy importante el tema tenemos muchas dificultades técnicas está mal el servicio de internet quizás por la hora hay mucho tráfico y por supuesto eso no permite tener una muy buena conexión pero me interesa mucho la palabra de ustedes son la palabra autorizada porque han investigado y conocen el tema tienen toda la propiedad y la autoridad para hablar sobre este asunto y también quizás conocer la opinión del otro lado la gente que cree que también la fecha es la correcta entonces yo quiero comprometerle vamos a coordinar internamente puede ser el domingo que podamos establecer esta comunicación pero vamos a repetir este programa por motivo de que hemos tenido muchas dificultades técnicas y tenemos dificultades con la cámara de José Luis nos interesa muchísimo conocer también su palabra gracias a los dos un abrazo muy especial vamos a repetir este espacio la gente que nos está mirando y que se está interesando y está comentando le vamos le decimos que vamos a reiterar la invitación para que podamos nuevamente encontrar muchas gracias querido Elías también José Luis buenas noches nos reencontramos coordinamos internamente y nos encontramos otro momento para hablar sobre este tema